En total son 35 servidores públicos los que acudirán de manera presencial una semana de cada mes, por un periodo de 12 meses, a recibir su especialidad a nivel de posgrado en acupuntura. Este conocimiento viene a fortalecer el trabajo que ellos ya realizan en las clínicas de manejo holístico del dolor, porque con la acupuntura, esta técnica milenaria de origen oriental, se viene a acelerar el proceso de recuperación de aquellos pacientes que necesiten o ameriten rehabilitación más temprana. Con la técnica de acupuntura se cubre a todos aquellos pacientes portadores de enfermedades crónicas, enfermedades generativas como la artrosis, así como enfermedades inflamatorias, entre ellas la artritis. y otras patologías, así como a pacientes que presentan secuelas tras sufrir un accidente cerebrovascular. Entonces esta es una herramienta más que nos va a ayudar a fortalecer nuestros planes de tratamiento y de esa manera apoyar al paciente en lo que es su rehabilitación física y de dolencias que también puede presentar. A través de la acupuntura se despiertan mecanismos de autorrecuperación del cuerpo humano, y permite la rehabilitación espontánea natural del cuerpo cada vez que se utiliza de manera correcta. Bueno, gracias a Dios venimos a fortalecer nuestras capacidades en este curso de especialización en acupuntura. Vamos a fortalecer la atención de los pacientes, tanto a nivel primario como a nivel hospitalario. Es una herramienta más que nos sirve para dar mejores recursos a nuestros pacientes. Tenemos un alto índice de pacientes que requieren los servicios de rehabilitación, tenemos pacientes con muchas secuelas, sobre todo la parte neurológica, y esta herramienta nos va a ayudar a encontrar, así como las demás herramientas en la rehabilitación, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.